El crimen en Brasil, esta pareja que están viendo ha matado a su hijo de 9 años mientras dormía y antes le amputaron el pene. Las dos han reconocido el crimen, dicen que querían que el pequeño fuera una niña y que se había convertido en una carga para su relación.